Hay muchos mensajes. Monarca, que es el movimiento nacionalista de Rafael Callejas, uno de sus miembros, está proponiendo, yo no he escuchado ampliamente, quiero saber textualmente qué fue lo que dijo, que está proponiendo el Monarca, que en su momento se consideró casi un opositor, verdad, está proponiendo más bien la continuidad del actual mandatario. Yo siento que todo esto, todo esto que se está dando, son distractores, son distractores porque hay un entretenimiento a la población, globos ondas, para ver y medir cómo está el tacto político del hondureño. ¿Qué fue lo que dijo Roberto Ramón Castillo, Cencia? Él dijo que el presidente Juan Orlando Hernández propone que continúe en el Poder Ejecutivo. De igual manera, considera que se debería de buscar la realización de una Asamblea Nacional Constituyente en Honduras. Esto lo propuso recientemente Roberto Ramón Castillo. Cuando fue consultado sobre las declaraciones del líder de la oposición, Salvador Nasralla, quien manifestó que la nueva tarjeta de identidad no estará lista para los próximos comicios electorales, dijo que se presenten pruebas. Yo tengo una propuesta, sigamos un tiempo más con el presidente Hernández. Busquemos una Asamblea Nacional Constituyente convocada por un acuerdo común, propuso Castillo. Eso es lo que dice, no dejarse calentar el oído para aspirar a un nuevo periodo presidencial. Es lo que ha manifestado en el contexto Marvin Ponce, ¿verdad? Porque dijo Marvin Ponce, el aspirante presidencial, no calentarse, que no se deje calentar el oído. Entonces respondió el líder de Monarca. Mi amigo Marvin Ponce, que no sea mentiroso, él sabe muy bien, mientras esté Juan Orlando Hernández, estará bien. ¿Para qué irnos a un proceso con fraude y gastar millones de lempiras si la gente especule y diga que es fraudulento concluyoso? ¿Para qué irse a un nuevo proceso? O sea, no está proponiendo una reelección, sino una continuidad en el cargo por mientras se arregla todo lo que él considera un fraude, está montado dentro de lo que será el próximo proceso electoral debido a que no se estará listo con la tarjeta de identidad o un censo electoral nuevo. Bueno, es que aquí hay perras cortinas de humo, perras cortinas de humo.